muy buenas a todos soy vuestro vecino darkgamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor personas según la otan si soy amigo se han reunido y parece que la cosa no pinta bien pero bueno ya os iré informando bueno en el gameplay de hoy vais a ver cómo entre otras cosas me pierdo por todos lados necesito un gps en este juego de verdad voy muy perdido me meto por donde no debería para empezar a la siguiente zona me doy cuenta muy tarde luego veo que también me he dado cuenta de que había cosas que las estaba complicando más de la cuenta que decía esto que es ha sido vamos ha sido una cosa muy atropellada pero al final hemos logrado el objetivo principal que es la siguiente centella la de la montaña así que espero que disfrutéis os relajéis coger palomitas pasarlo muy bien y nos vemos ya estamos de vuelta cuando empezamos la nueva zona nueva zona que nos debería llevar aquí hasta esta centella que está en la zona del frío de la nieve del invierno y dice que hay que liberar esta centella para que la tierra pueda recordar la calidez de la primavera vale y aquí ya vemos el primer enemigo chetadini está aquí es como los llamo los centaleones en realidad es como ojo cuidado en realidad se parece mucho o pues vale con tres toques te lo cargas se me asemeja mucho al tío este al bicho este que nos va arreglando el pueblo y aquí hay algo pero que parece ser que no puedo entrar a ver no se puede romper el hielo no y una caña y aquí habéis visto no necesitaba un tío una caña en otra zona en la zona esa de luma del agua no sé bueno escucha me si esto hay por una cosa o funcionó hostia el problema es aquí no puedo agarrar sea esto en teoría aquí esto va a ser difícil esto va a ser difícil ya lo digo y esto que es habrá que llevarlo aquí el fuego este pero claro el problema es mirad mirad que me lo estoy llevando eh por la tontería ahí ah casi si es que se puede si también incluso a lo mejor puedo puedo también usarlo para saltar hacia ahí arriba eh a ver lo primero de todas maneras voy a intentar a uno ah se me ha ido voy a intentar colocarlo con esto si puedo a ver no será fácil a ver que no caiga donde ha ido ahora he chocado con algo uff esto es muy difícil se fue no puedo apurar tanto a ver aquí que caiga aquí a ver esto aquí no se rompe ¿no? ahí sí sí bien y se deshace esto vale genial esto es lo que yo quería bueno has obtenido un nuevo fragmento espiritual comerte el daño cuerpo a cuerpo en energía ¿cuál es? bueno pues alguno de estos pero no lo veo ahora mismo vale 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 cuidado con estos bichos que ya veis que este tiene una caña aquí si la pudiera pillar necesitaba un tío una caña ahora lo que también creo que ahora tengo que usar esa llama para ir ahí arriba a ver esto en teoría debería ser más fácil voy a aprovechar un poco y ahí no me he equivocado voy a ir aquí ahí lo llevas uff vale ahora con la pluma subo por aquí uuuu a ver mapa aquí hay algo voy a mirar primero aquí vale piezas esta zona me recuerda mucho al 1 en la zona de donde estamos terminando el juego que es una zona con mucho aire también acercándonos a la zona del fuego y me recuerda muchísimo porque además ah mira a esto se me da bastante bien no voy a vacilar mucho porque ahora falta que diga esto para liarla pero a ver hay que engañarlos bueno claro puedo engañarlos un poco pero ah tampoco los pasemos vale me queda una no a ver uuuu cuidado bien bien cuando se caen también ellas mismas se destruyen estoy pensando anda alantio este está más lejos que me he dejado cosas por ver ahí grom está devolviendo la antigua gloria papapam ahí vale reuniendo mineral gold pero es que por aquí no he ido todavía bueno ya iré no hay problema pero esto ya lo hemos hecho teoría tengo las cuatro piezas creo ¿no? que me piden por aquí es por donde había venido yo cuidado que caerá el amigo para dejar que caiga primero bien me encanta la zona esta a mí de aire mucho 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 me gusta vale ah vale que hay más vale ahora tengo cuatro yo imagino que ahora ya estará que tampoco nos falta ¿dónde está la puerta? pero bueno aquí está mirad a ver si hay algo aquí espérate espera esto debe ser para activar algo para activar esto vamos a activarlo estos son como carreras pero a mí las carreras estas como que no a ver que hay que hacer anda hay que pillarlas hay que ir otra vez a por ellas a volver hostia voy a intentarla esta va voy a intentarla va esta si la voy a intentar venga venga va esta me gusta aquí había una ¿no? aquí no aquí había otra ¿no? por aquí hay mierda aquí aquí hay otra vale ¿cuántas tengo? me falta una tío no sé dónde está no sé dónde está pues me he dejado una es que me he dejado una vale me falta una que me la he dejado quiero volver a hacerlo hay algún tiempo el récord es 41-22 parece que va muy bien creo que si pasas del minuto ya no lo pillas quiero volver a intentarla esta el problema es que intentarlo de nuevo el problema es que me he dejado una justo aquí al principio hay una vale luego aquí hay otra metida vale vale creo que lo tengo ahora vale vale vamos allá wow 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 vale 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 me meto por aquí ¿no? no la he cagado otra vez no me lo creo si soy tonto soy tonto me he vuelto a equivocar venga vamos no pasa nada un golpecito de nada pero ahora claro no sé si será suficiente yo quería ir a por el récord porque era factible este lo veía más factible esta vez llegamos yo creo bastante sobraos además a ver venga va se ha conseguido se ha conseguido pero claro a ver he de hacer el récord he de hacer el récord lo que más es que me he equivocado en una zona muy tonta y este va de listo pero para listo estoy yo aquí cuidado que ya la estoy liando otra vez como que gana este desgraciado que no es fácil muy difícil le gana este que va tío es imposible es que solo que la cagues en una cosa ya está ya está hostia vaya récord tiene el tío no casi para último intento venga vamos allá que boom venga vamos va no la cagues tío por arriba venga vamos vale me está pillando me pilla no creo bueno pues lo dejo que lástima ay, aquí ya la he liado por pardísima que cabrón lo tenía, tío, si no hubiera chocado no te la dan va, va, último intento último intento, va, último intento lo juro, es la última ay, ya la he liado venga, vamos ya la he liado vamos, o vamos muy iguales o no sé no te creo no te creo que rástima, tío casi le pillo dar de nuevo, va última, ahora sí, lo juro por aquí, el tío va por aquí, él también ahora con cuidado venga vale, voy a pillar un poco de turbo y la cago, y la cago y la cago, y la cago y la cago es que no se puede voy a morir voy a morir venga, va, última me cago y me ha picado pero no te pegues ahí, hombre desgraciado vale, muy bien fantástico perfecto ya está morí salir, venga, va por nada lo cortaremos esto luego a ver vamos allá uy pero por qué no sube me puede decir alguien qué coño está pasando por qué no subo que alguien me lo explique queremos saberlo queremos respuestas gracias pues después volve un poco gilipollas dando vueltas es como un tonto por esta zona y dando intentando saltar y saltar digo calla y si no es por aquí realmente y estoy haciendo el capullo y efectivamente estoy haciendo el capullo bueno pues acabo de llegar a la zona esta que decía que que me queda por investigar y que debe ser la única zona ya en lo que me queda esperanza que sea por aquí vale, vemos que está nevado o sea que eso es buena señal a ver qué pasa aquí ahora estamos entrando en el dominio del gran Baur Ori Duerm Ori pero más adelante agotado por el largo invierno que la podredumbre trajo a su tierra pero la memoria del bosque no olvida la primavera quizá también podamos recordársela a Baur si podemos despertarlo vale quién es Baur no me acuerdo vale, Baur es de los míos es de los que ronca anda pedazo de oso me va a hacer algo claro, está taponando la zona pero además esto me acuerdo creo que era con quizá con el ala vale, perfecto por cierto aquí hay hojas no sé va míralo sigue durmiendo el tío de hecho o sea que el tío está igual vamos a hablar con él amigo o sea que cuero que era como el señor del agua y este es el del frío he soñado con tu llegada espíritu pero llegas demasiado tarde y estos terrenos son muy hostiles y muy fríos las flores primaverales duermen bajo el hielo en las alturas de la cima de la montaña no hay nada que hacer solo dormir vale o sea que este tío está sobando porque hace frío está hibernando claro entonces dominio de Baur tendríamos que hacer algo ¿no? lo habíamos visto antes en esa zona que estas cosas se pueden calentar entonces si esos si calentamos esas cosas como que se como que podemos desbloquear otras otras zonas a ver vale aquí también hay algo estas piedras ¿y esto? a ver ¿me puedo enganchar aquí? a ver ¿hay aquí? va esto no puedo ir o sea se ha de ir por aquí pero no sé cómo vale entonces esto hemos visto que no se agarra a estas cosas ¿no? ah si 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 se cuelga o algo hostia muy bien hombre fantástico hostia pero he visto ahí como un pedrote a ver si me lo tengo que cargar al pobre bicho pero pero no hay ahora esto quería yo a ver esto lo puedo tirar uy pobre oso tío ah no solo hemos roto algo para abajo vale es que a ver si me he cargado al pobre animal ostras a mis amigas hey no con esto no ostras el suelo es lava trofeo claro ahora esto es hielo supongo que tendremos que hay cuidado tendremos que descongelar todo esto por lo que estoy viendo ahora mismo aquí yo creo que no podría hacer nada pero esto se ha de acabar descongelando me imagino vale o sea que por aquí no devuelto nada ahora voy a mirar aquí abajo del oso a ver que pasa aquí uuuh 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 necesito la plomilla para alentar para alentar el fuego ¿no? supongo ¿qué pasa? cuidado uy vale tengo que llevarlo ahí creo un poco más un poco más ahí lo llevas lo ha pasado me cago en su vida se ha descongelado claro vale y ahora ¿qué? me cargo a esto madre mía madre mía a la pena no me lo puedo cargar esto ya como subo tío es aquí suficiente a ver a ver mierda hostia esta zona de la nieve me está andando por el saco aviso pero tío pillalo hijo mío yo no lo pillo tío bueno a ver a ver ahí salgo de aquí que no sirvió para nada absolutamente así que vamos a seguir cojo esta vida vale y por aquí también se puede ir ¿no? ¡oh! me ha escupido tío vale esto joder no aprovechar un poquito más vale cuidado que todo te muerde tienes que ir de prisa en todo cuidado vale 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 a ver que pasa aquí ahora vale abrimos la compuerta ahora sí ahora sí bien genial vamos allá me agarro y ahora planeando mira mira qué sutileza qué sutileza qué manera de morir bien bien vale perfecto tendría que haber no tendría que haber matado a ese bicho eso está congelado ahora pero aquí llego sí vale aquí llego pero eh el mapa es el mapa tío hola caminante la escarcha aquí en el dominio de Baur hace que todo sea tan frágil ¿alguna vez has visto un mapa hecho añicos? pero yo tampoco antes de que ayer se me cayera uno los fragmentos eran afilados como el cristal ¿quieres comprar un mapa? hombre por supuesto compañero deme un mapa señor venga va ahora ya vale ya no voy tan perdido ya tenemos aquí el mapa ¿veis? aquí es donde estaba yo dándome dándome y justo es que era al final claro yo pretendía llegar ya al final sin pasar por todo esto realmente no se ve tan grande este mapa veremos lo que pasa es que debe ser complicado de narices así que bueno voy primero a ver que pasa aquí hombre un amigo venga hombre a tu casa tío ya venga hombre que no le interesa a nadie tu vida a nadie hombre a nadie va ¿qué tendré que hacer aquí? aquí hay un caldero eh aquí un caldero y y ahí hay algo uy que me caigo ahí a ver voy a pillar vida vuelvo a poner la plumita a ver que pasa hostia no hombre yo creo que tengo que llevármela para allí tengo que llevar hasta aquí creo madre mía a ver hasta donde llega la pluma ah mira desde aquí ya llega creo que tenía mejor oh 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 donde va 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 que lo tengo que lo tengo uff que bollo vale ahora pasa que cuidado con estas plantas porque se vuelven muy agresivas pero muy agresivas mira aquí hay otro amigo bien yeah bien vale lo que he visto algo ahí que me parece que puedo hacer a ver déjame por una cosa vamos al revés ahora vale no 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 quería hacer esto es que veo que ahí hay como hielo que está muy deshecho a ver es que lo intento pero se me sale mal todo el rato esto amigo ves esto esto quería hacer yo vale me doy otra vez no aprendo nunca mira bueno esperaba mayor recompensa pero oye bueno es vale esto ya lo tengo vuelvo a cambiarme el arma que ya he visto que había un centaleón por ahí disculpame me he dicho raro que seguro que evidentemente no eres un centaleón aunque yo te considero como tal mirad que mazote cuidado cuidado que está muy cheto ¿eh? ¿qué da, amigo? eh si hombre venga a tu casa dame mi power vale vale aquí cae como una vela esto se rompe amigo vale ¿ahora qué? no te creo no, 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 no tengo que llevar otra vez el fuego pero ahora está aquí vale por eso entiendo que es corto esto pero y esta y esta no me sirve ¿no? supongo hola vale que crack tío con todos mis huevazos voy y decido apagar el fuego que tanto mal rato me había hecho pasar para llegar hasta ahí ahora tengo que hacer ese y volver a poner el otro de verdad creo que merezco un aplauso me lo merezco me lo merezco gracias 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 ay dios mío se han pasado ahí en serio se han pasado un huevo ay dios vamos no 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 que dices pero que me estás contando tío si ya estaba si ya estaba no te creo no te creo tío increíble increíble y lo que resulta más increíble todavía es que no era por ahí o sea he estado como no se engaño seguramente media hora intentando llevar el fuego ese hasta ahí para nada y resulta que al final era por otra zona o sea que mi gozo en un pozo hoy es el peor directo sin duda de toda mi vida vamos a darle al caldero otra vez a ver que pasa a ver me voy a jugar un poco tengo que hacerlo mejor va a estar divertidísima también esta zona de verdad me está encantando gracias y si voy así directamente que pasa paso de ellos que muy bien perfecto vamos a darle voy a sacrificar un poco a Ori bien bien a ver aquí con cuidado es que cae 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 vale vale esta vez con el centaleón que tal amigo espérate que estoy en la miseria ah mira esto también lo puedo activar claro es que tengo que activar esto con la llama madre mía que no me pase nada a la tu casa Antonio pues si supongo que tengo que meter esa llama ahí hacer que baje hasta ahí abajo entre otras mil cosas pero claro también para hacer eso tengo que con el caldero mágico oh mira una bueno dos perdón dos voy a curarme vale dos ahora tengo que hacer que el caldero mágico de alguna manera a ver que hace cuando eh perdón tengo que volver a ponerme esto hacia donde va el problema es que vale a ver mira mira no bueno casi eh tampoco no es muy difícil esto parece voy a pillar energía energía lunas no parece extremadamente difícil esto así que vamos a darle otra vez voy bajando pero aquí vale amigo venga va ahora dale pero dale bien hijo mío dale bien venga en serio tío no te creo hombre me estáis tomando el pelo ahora hostia venga hey vale tengo otro ahora me sé dónde está el último ah pues me lo he dejado ahí arriba vale y ahora todo esto estará descongelado también ¿no? quiero o no no lo sé bueno mira ahora voy a pasar ah pero claro ahora no puedo subir por aquí ¿no? ah sí por aquí qué bueno vale ah mira que se me no lo había visto yo ¿por qué cae? vale vale va lo tengo todo me pilla la energía que me falta a ver por aquí ¿qué? ¿algo nuevo? ¿ha cambiado algo aquí? vale este ya lo había dicho vale me tengo que cargar a este bueno realmente no me lo tengo que cargar no hace falta vale a ver mapa ¿dónde estamos? bien un árbol eso es bueno a ver por fin algo positivo hoy tallido de luz has obtenido has obtenido una nueva habilidad mantén pulsado LT para asignarla y lanza una esfera explosiva que es perfecta para fundir cosas joder joder claro ahora ya te esto es otro rollo a ver la equipo aquí me cago y que ahora ya ahora sí que sí hostia vale claro ahora puedo puedo ir otra vez a esa zona de ahí abajo ahora sí que podría ir allí y en teoría vamos a volver atrás eh eh amigo amigo vaya bueno bueno ahora sí que me siento poderoso en esta zona eh si el problema ja que cabrones ahora no puedo subir vamos que ahora no puedo subir hostia se las saben todas eh para que tenga que volver por algún otro sitio no realmente es que tengo que volver espera espera cabaña de tuve había un rumor eh eh la luz la luz la luz es que y yo como un loco antes intentando al farolillo con la bola esa ¿sabes? joder me voy a volver todo loco que me pasa a veces por no mirar bien eh una nueva semilla ¿no? semilla misteriosa puede que alguien sepa qué tipo de semilla es hostia esto está genial vale ¿y ahora qué? ¿puedo seguir por aquí? amigo bueno si o no si o no espera me la he jugado ahí hay algo también acabo de verlo más como llego espérate 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 claro es que me lo está diciendo que por aquí también ¿no? pues sí amigo amigo por aquí también ¿no? ¿no? no mira que me estoy quedando sin a ver es que no no sé cómo he de subir a ver aquí me hice algo ¿no? cuando llevo aquí utiliza impulso para alcanzar alturas más elevadas impulso LB LB ¿cómo? no entiendo ¿cómo? utiliza impulso en estallidos de luz cargadas no entiendo ay coño claro ahora lo he entendido madre mía vale vale que puedo claro puedo utilizarlo para saltar a los sitios espérate vale 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 bueno lo he entendido es igual porque si no estaré aquí tres horas con esto también vale entonces muy bien crack ahora te escucho mochuelillo y a lo mejor desde aquí es que tampoco me la quiero jugar ahora vamos a probar las cosas que ahora tenía por aquí pendientes a ver no esto es arena con lo cual aquí no aquí si veis esto ya puedo hacerlo ahora oh que bueno un todo guardado por fin no guardar bien y ahora vamos a ir que pesadilla tío aquí y ahora ya es por 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 vamos porque si ahora nada que se me resiste venga hombre por fin no sé para qué sirve pero bueno oye que no se diga y mira quien hay aquí o que es ese olor sopa de almejas del pantano picante gracias gracias me has salvado vale pues mira tenemos que dar algo sombrero cómodo has encontrado nuevo objeto de misión me suena que alguien me pedía algo de un sombrero y me suena esto no se deshace no vale vale en teoría tenemos todo esto voy a hacer una cosa y esperas un momento veo algo un momento aquí abajo he visto algo amigo perfecto y ahora me voy a teletransportar ahí y aquí que había también había arena es que no me acuerdo tío que putada era arena esto también o sea como estoy aquí al lado si era arena claro claro es la arena hostia vale entonces nada me voy aquí me teletransporto estoy con el teletransporto porque es que con el estoy jugando al en la play estoy jugando al horizon 0 al forbidden west y el teleport es con el r2 con el gatillo y estoy con la idea de que es lo mismo entonces esto que se abre o no se abre esto no no se abre muy bien y entonces que hago para seguir que narices hago para seguir aquí amigos estoy en la zona de antes ya que esto no se abrirá por aquí entonces que hago ahora hostia esta zona me está rayando muchísimo pero mucho mucho esto se va a romper amigo esto es la entrada vale pues entonces lo que estoy viendo yo a ver claro ya sé lo que tengo que hacer hostia es que no 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 atino claro tengo que volver ahí y tengo que usar lo del fuego para subir más arriba es que no me acuerdo nunca que eso me sirve para saltar más arriba y es que fíjate que me lo dice aquí pero yo a lo mío no 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 leo no leo no leo le puedo hacer toda la trampa esto bien esto no no se rompe de todas maneras vale entonces ahora creo que sé lo que tengo que hacer bien y esto ahora ya lo dejará abierto para no tener que hacer todo esto otra vez entiendo yo ahora bajo por aquí a ver dónde estoy mira que no no me quedaba tanto realmente a ver qué hay por aquí es que este arma me encanta tío los destroza todos ¿sabes? mira mira lo que hay esperándome aquí abajo voy a pillar un poco de vida es que va muy bien vale ahora otra vez tengo que ir combinando mira es que estoy pensando oye si es que esta no la uso voy a usarlo aquí ya está a ver ay dios oh uuu vale vale bueno vale ahora tenemos que saltar ¿no? venga otra vez a ver bien hago la trama por aquí por aquí paso ¿no? supongo vale y entramos a agua aquí hay algo de fuego directamente a ver que hay ya no sé si hay algo más por aquí ah vale desde aquí me lo puedo cargar bien perfecto 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 eh bien que me da esto divide estallido de luz en tres ah hostia por eso es bueno ¿no? Estos bichos Wow Hostia, ¿por qué me ha comido esto ahora? Vale Va a dejar Uy, mierda, no Por ahí tampoco puedo ahora Pues no sé dónde tengo que ir A ver, vamos a mirar el mapa Solo hay un camino, que es por aquí Solo hay un camino Esta vez me voy a fijar bien A ver Pero no me deja llegar ahí ¿Cómo lo rompo esto yo ahora? No, 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 es que esto es imposible, hombre A ver, ¿qué? ¿A ver algo? No, es que no se rompe Esto es que hay un mecanismo por algún lado Pero no sé de dónde Ah, 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 he tenido una idea Acabo de tener una idea ¿Y si lo invierto? En vez de... Porque este estaba caliente de por sí ¿Y si lo quito? Ya verás En vez de esto Lo paro Voy a probar A lo mejor hago una tontería Pero Toma ya Se ha congelado todo Y bueno, pero tampoco me sirve de nada A ver A ver Vale Desde aquí no me hacen nada No A ver Es bueno Es que Pero es que Por aquí no hay nada Tampoco Nada Por aquí no es A ver Aquí hay un hielo Para que haga algo siempre A ver No entiendo nada, tío Sinceramente Ya no entiendo nada A ver A ver A ver si Ah, espera Claro Voy por aquí Y a ver Todo congelado Ah, mira Ah, ahora lo veo Claro Fíjate Claro Ahora puedo hacerlo Eh Bien Me ha costado Vale, hemos abierto algo Pero qué Espero que sea La puerta Esta Vale Joder Quédate tú Bien Por fin Poco de vida Amigo Hostia En taliancio A ver Déjame ver Lo que tengo puesto Vale Vale Oye, mira Ni tan mal Joder Fácil Uy Uy, uy, uy Estoy muerto Vale No tengo Esto Así que No Como matan Vale, vale Cuidado Oh Que hace Dos Venga Hombre A tu casa Chava Bien Otro No te creo Hostia Vale Ya estoy muerto Estoy muertísimo Me han hecho un bug A qué, tío Pero de qué van Que se han tomado Venga, hombre A ver Vale Para el primero No voy a usarlo Venga, va Y estos Tampoco Va Venga, va Vamos Ahí lo llevas Mochuela Vale Y ahora Esto sí Va Que venga 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 Vale Cuidado Vale Cuidado Vale Ahora sí Madre mía Habíamos empezado El directo aquí Y abajo Por error Y ahora Acabo de ver Que Bueno Pues nada Ya lo tenemos Vámonos A volar Esta zona A mí lo de volar Me mola mucho Es de las cosas Que se me da un poco bien Voy a seguir Este rollito De aquí Bien Voy a pillar Energía Vale Aquí pillamos Vida Si hay Voy con este Uy Venga va Tu casa Tío A ver Cambio Espada No malgastar Pero ahora Necesito otra vez Este de aquí Que claro Al final Hay tan pocos Vale Vale Y ahora Y ahora Ahí arriba ¿No? Vale Vale No puedo Tío Que pesado Juro A ver Coge un poco De vida Y volamos A ver Si hay algo Por aquí No Bueno Pues seguimos subiendo Pero aquí Se va a liar Seguro Seguro ¿Dónde estoy Del mapa? Mira Ya he llegado De aquí Se va a liar Seguro El árbol Venga Esa centella Guapa Ya tenemos Tres Ahora sí Tres No me gusta No me gusta Ese ruido Pero nada Hombre El amigazo Se viene Se viene Se viene Es que Es que me pilla No sé No sé No sé Ay Yo quería esto Venga va No sé Alguien me pilla Que no Que no Que no Y lo había hecho Lo más difícil Tío Vale Aquí me espero Venga Venga va Vale Me dejo caer Me dejo caer Venga No pero salta Cabrón Ay Buah me va a pillar Esto no Ah Es por aquí No Vale Muy bien Hombre No me queda vida Tío Lo he hecho Con una de vida Madre mía Ha sido Pura locura Con una de vida Uff Abre los ojos Pequeño espíritu Ahora estás a salvo Despertado La memoria del bosque Y a mí con ella Casi no te encuentro Entre toda esa nieve Hemos hecho la nieve Por favor Decidme que sí Que hemos hecho la nieve Ahora la primera La primera era Volver al dominio Aunque algunos Podrían no alegrarse La criatura chirrido Es una criatura única La vi en mis pesados Mientras dormía Ahí hay dos huevos Yo no digo nada Del polvo nació O se alzó Mientras el mundo Quedaba enterrado Bajo las cenizas Opras Que feo Tío Pobrecillo ¿no? Yo pensaba Que era como robótico O algo Tras Momento SAT Momento SAT Ah, vale Ve como los otros Se van para Que pueden volar Y él no Un poco lo que le pasa A nuestro compañero ¿no? Nuestro amigo Que lo rechazarán Ya verás Ah, pues no Anda, qué cruel es Pues normal que esté cabreado ¿no? El enemigo Claro Joder, qué cruel es Solo porque es diferente Eso está mal Y que al polvo volvió Está perdida Está perdida Una pobre criatura Su corazón Es de piedra También se ha ido El verano Del pasado Y no regresará Jamás Pero gracias a ti Espíritu Un nuevo verano Volverá a nacer Para tomar su lugar O eso es lo que he soñado Bueno Pues tenemos Otra más Memoria del bosque Perfecto Muy bien Y ahora qué He soñado con Kolo El gran guardián Mientras dormía Era más que un simple Cuidador de los Moki Y el pantano Él era la vida Que fluía bajo sus raíces La sabiduría Que guió sus aguas Era como un padre Para los Moki Y así será recordado Vale Pues oye Lo hemos logrado ¿no? Lo hemos logrado Objetivo Era Vale Está guardado aquí El objetivo Era llegar a la cima Lograr la nueva centella Y lo hemos hecho Ha sido muy Atropellado El directo Pero se ha conseguido Así que nada Lo dejamos ya Para el próximo directo Seguiremos A ver dónde vamos Creo que nos vamos Y no digo mucho No avanzo Hacia mi archienemigo El bosque Que más me ha hecho sufrir En toda mi vida Creo que será el próximo Amigos Pero ya os contaré más En el próximo En el próximo gameplay Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!